Bienvenido de nuevo a un tercer ejemplo de resolución de una ecuación diferencial de Bernoulli. En este ejemplo, veremos un problema de valor inicial. Una ecuación diferencial en esta forma aquí es una ecuación diferencial de Bernoulli donde n, el exponente de y es cualquier número real. Para resolver nuestra ecuación diferencial de Bernoulli, vamos a realizar una sustitución usando la fórmula v igual a, y elevado a la potencia de n menos 1, después de realizar la sustitución, el resultado será una ecuación diferencial lineal de primer orden que resolveremos usando el factor integrador, luego resolveremos v y luego determinaremos la solución a la ecuación diferencial original. Así que echemos un vistazo a nuestro ejemplo. El primer paso es reconocer que la ecuación diferencial dada se ajusta a la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli, y que está en la forma correcta lo que significa que el primer término es Iprayim, o D510. A continuación, debemos reconocer que n es igual a 5. Basado en el poder de I, entonces si n es igual a 5, Entonces usaremos la fórmula v es igual a, y elevado a la potencia de n menos 1 para realizar nuestra sustitución, entonces v será igual a y elevado a la potencia de 1 menos 5, o negativo 4. Pero vamos a realizar una sustitución en la ecuación diferencial de I aquí y aquí. Así como Iprayim o D510, por lo que realmente queremos resolver esta ecuación para I. Entonces, si elevamos ambos lados de esta ecuación al poder de un cuarto negativo. Observe como en la derecha simplemente tendríamos, y al primero y es igual a v al negativo 1 4. Ahora queremos encontrar Iprayim o D510. Esto requerirá una diferenciación implícita porque tenemos y en términos de V, no en términos de X, por lo que Iprayim será igual a, negativo 1 4 veces V elevado a la potencia de negativo 1 4 menos 1, negativo 5 4 veces 505 510. Times, dvdx. Nuevamente, aplicamos el rollo de cadena aquí porque con la derivada en términos de X, no solo de V entonces, ahora usando estas dos ecuaciones aquí, podemos realizar la sustitución en la ecuación diferencial original. Entonces Iprayim va a hacer todo esto. Más 2 dividido por X multiplicado por I, que es V al negativo 1 4. Es igual a X negativa a la novena. Veces I a la 5 ta, bueno si elevamos V a la negativa 1 4 a la 5 ta, tendríamos V a la potencia de la negativa 5 4. Ahora, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal de primer orden porque se ajusta esta forma aquí, que necesitamos manipular para que este primer término sea V 510 o en este caso 505 510. Seguiremos adelante y haremos esto en dos pasos para mantenerlo claro. Seguiremos adelante y dividiremos todo por V a los 5 4 cuartos negativos para empezar. Esto se simplificará a negativo 1 4, 505 510 plus 2. Dividido por X, aquí restaremos los exponentes, 1 force negativo menos 5 4 THS negativo serían más 5 4 THS. Esto simplemente se convierte en V, y en el lado derecho, esto simplifica el 1, por lo que tenemos una X negativa al noveno. Pero todavía queremos que el primer término sea 505 510, por lo que ahora vamos a multiplicar por 4 negativo, dándonos 505 510, si multiplicamos por 4 negativo aquí, vamos a tener menos 8 dividido por 15 es igual a 4X positivo a la novena. Ahora, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden, en la forma que necesitamos, por lo que ahora encontraremos que el factor integrador que es X es igual a elevado a la potencia de la integral de P de X 510, donde P de X es el función. Siendo multiplicado por Y en este caso P de X es negativo 8 dividido por X, sigamos adelante y encontremos el factor de numeración en la siguiente diapositiva. Entonces, de nuevo, P de X es igual a 8 negativo dividido por X. Entonces el factor integrador por el que vamos a multiplicar esta ecuación diferencial será elevado a la potencia de la integral de 8 negativo. 1 sobre X 510, observe como factore el 8 negativo, esto nos dará elevado al poder del 8 negativo. Log natural X, aplicando la potencia de los ritmos log podemos mover este coeficiente a la posición del exponente. Dándonos E elevado al poder del tronco natural. X a la octava negativa, y esto se simplifica muy bien solo a X a la octava negativa. Este es el factor integrador que usaremos para resolver esta ecuación diferencial. Recuerde aquí si nuestra base es E, elevada a la potencia del registro basado en E o registro natural, que se simplifica solo a la parte numérica del ritmo del registro. De nuevo, ahora vamos a multiplicar todo en esta ecuación por X al octavo negativo. Entonces tendremos X a la octava negativa, 505-510. Recuerde que esto es lo mismo que 8X negativo a un negativo, por lo que tendremos menos 8X a 9 voltios negativo igual. Aquí sumando los exponentes, solo tenemos 4X ahora recuerde cuando resuelva una ecuación diferencial lineal, una vez que multipliquemos por el factor integrante, el lado izquierdo de esta ecuación diferencial o este lado. Aquí va a ser igual a la derivada del producto del factor integrador E y o en este caso V, entonces esto es igual a la derivada de la integración factor que era X al octavo negativo, normalmente Y, pero en este caso será V. Y debido a que estos son iguales, esto también es igual al lado derecho 4X. Lo que significa que ahora podemos resolver V si integramos ambos lados con respecto a X. La integral y la derivada se deshacen entre sí dejándonos con X a la octava negativa V es igual a esto sería 4 veces X al cuadrado dividido por 2, o solo 2X al cuadrado más C. Y ahora para resolver esto para V, podemos dividir ambos lados por X en el octavo negativo, o multiplicar por X en el octavo positivo, sigamos adelante y hagamos eso. Vamos a multiplicar ambos lados por X al octavo. Recuerde agregar los exponentes, esto sería X al cero por V que es solo V, X al cero es igual a 1, aquí tendríamos 2X al décimo, más 110 al octavo. Pero recuerde que no hemos terminado, en realidad estamos tratando de resolver esto para y no para V, así que terminemos esto en la próxima diapositiva. Volviendo a la primera diapositiva, recuerde que V es igual a I a la cuarta negativa. O podemos decir que V es igual a 1 dividido por I al 4TU. Así que realizando esta sustitución, tendríamos 1 sobre I hasta el 4TU debe ser igual a 2X al 10, más 110 al octavo, pero sigamos adelante y tomemos el recíproco de ambos lados. Tenemos I al cuarto igual a 1 dividido por 2X al décimo, más 110 a la 8 va. Entonces, esta es la solución general a la ecuación diferencial, pero dado que tenemos esta condición inicial, queremos encontrar la solución particular, lo que significa que desea encontrar el valor de C entonces, si sabemos que I de 1 es igual a 1, esto indica a nosotros que cuando X es igual a 1, nuestro valor de función hoy también debe ser igual a 1. Entonces, usar I de 1 es igual a 1. Seguiremos adelante y usaremos esta forma de solución para encontrar C, por lo que si I es igual a 1, el lado izquierdo es 1. En el lado derecho, si X es 1, tendríamos 2 veces 1 al 10 que es 2, más si X al 8 también. Ser 1 para que tengamos C, para que tengamos C igual, restando 2. En ambos lados, C es igual a negativo 1. Entonces, la solución particular a este problema de valor inicial es, y a la cuarta igual a 1 dividido por 2X a la décima. Y luego porque C es negativo 1 tendremos menos X al octavo. Para obtener una imagen de esto, echemos un vistazo a un gráfico. La ecuación diferencial dada puede usarse para crear el campo de pendiente rojo, y luego, dado que I de 1 es igual a 1, sabemos que nuestra solución particular debe contener este punto aquí, y si graficamos nuestra solución particular, sería este gráfico verde, y notaremos cómo encaja bien en el campo de la pendiente y pasa a través del punto. ¿Cuál es nuestra condición inicial? Bien, espero que les haya resultado útil. Gracias por mirar.